No hay cosa más incómoda que enviar un mensaje o llamar y que no te contesten. ¿Te está pasando esto en este momento con tu pareja o con alguien? ¿Quieres saber por qué esa persona no contesta tus mensajes? ¿No contesta tus llamadas? Antes de darte las posibles razones para que alguien no conteste tus llamadas o tus mensajes, quiero hablarte un poco de educación. Si tú mandas un mensaje a una persona y no te contesta, puedes mandar un segundo mensaje y debes esperar que esta persona te responda porque esta persona tiene la obligación por educación de responderte y explicarte por qué no te contestó tu mensaje. Quizás estaba ocupado, quizás estaba haciendo algo en el trabajo o en la calle, no escuchó el mensaje. Pero si esta persona es educada y te tiene un poco de aprecio y no estoy hablando de amor, inmediatamente te contestará y te dirá mil disculpas, perdón, no escuché el teléfono, estaba en mi oficina y te dará una explicación lógica. Pero te darás cuenta que esta persona lo hace con sinceridad. Entonces, no deberías de preocuparte si alguien no contesta tu mensaje o tu llamada, solamente deberías de esperar que te avisen qué es lo que pasó y te den una explicación. Obviamente que esto no es válido si te llaman o te mandan un mensaje al día siguiente y te dicen mil disculpas, estaba ocupado. Estoy hablando de que te respondan en una o dos horas y que tenga una lógica lo que te están respondiendo. Si alguien te dice, discúlpame, estaba en una reunión de trabajo, no creo que su reunión de trabajo dure cinco horas. Si alguien te dice, me quedé sin batería, tampoco se va a quedar sin batería cinco horas. Entonces te vuelvo a explicar, este es un tema de respeto. Y la persona que te tiene respeto, cuando te responda el mensaje o la llamada perdida, te dará una explicación lógica de por qué no te contestó. Ahora vamos a la parte dolorosa. No quería llegar a esta parte, pero tengo que darte muchas razones para que alguien no quiera contestar tus mensajes o tus llamadas. La primera es que tú no le importas un carajo. Exactamente, lo siento. Tú no eres importante para esa persona y quizás tus mensajes o tus llamadas son molestos y es por eso que no te contesta. ¿Por qué más podría ser? La segunda opción, también muy dolorosa, es que quizás esta persona está ocupada con alguien más. Sí, por favor no te pongas a llorar ni te pongas triste. Te estoy contando la realidad porque necesito que entiendas qué es lo que pasa. Si alguien no contesta tus mensajes y te dice, por favor no seas intenso o intensa, te vuelvo a repetir, quiere decir que tú no le importas un carajo. Y quizás en este momento tú estás enamorado o enamorada de alguien y crees que es tu pareja. Escucha bien, crees que es tu pareja, pero no lo es. Y necesitas ver la realidad para reaccionar y dejar de comportarte como un tonto o como una tonta mandando mensajes, llamadas a alguien. Otra opción triste es que tu relación haya terminado. Y resulta que tú comienzas a insistir y mandar mensajes bonitos, dedicar canciones, copias frases, se las dedicas, se las envías de todo corazón, con todos tus sentimientos. ¿Y sabes qué hace esa persona? No los lee, los abre, los borra. Porque quizás ya está en otra relación y tus mensajes están totalmente fuera de contexto. Deja de insistir, no vas a conseguir nada mandando mensajes tiernos, videos, dedicando canciones a alguien que ya no quiere estar contigo. Y una de las cosas más molestas es alguien insistente. Y si tú ruegas un perdón o ruegas que esta persona no te deje, lo último que va a hacer esta persona es volver contigo. Porque alguien que ruega, que se humilla es despreciable. Así no funciona en el amor. Así que no mandes mensajes ni audios a alguien que ya no quiere estar contigo. ¿Quieres dejar de sufrir? En lugar de preguntarte por qué esta persona no responde a tus mensajes, pregúntate por qué sigues insistiendo algo donde no hay nada para ti. Como lo digo en la mayoría de mis videos, dignidad, dignidad, amor propio, autoestima, eso es lo que necesitas. Ninguna persona va a querer quedarse contigo si estás en esa posición miserable, humillándote, rogando para que alguien esté a tu lado. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que quizás mientras tú estás rogando, insistiendo, mandando mensajes a esta persona, hay 10 personas en este mundo que quisieran estar contigo y te querrían, te amarían, te respetarían. Pero tú no estás perdiendo el tiempo con la persona equivocada. Y te repito de nuevo las reglas de oro en el tema de los mensajes. Cuando le mandas un mensaje a una persona que sí le importas, te responderá inmediatamente. Charlará contigo horas de horas. Te mandará los mismos mensajes bonitos que tú le mandas. Te enviará mensajes en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero cuando tú no le importas a esta persona, te dejará en visto. Sí, sé que es muy doloroso y es desesperante. ¿Y sabes cuál es la solución? Aparte de valorarte, deja de mandarle mensajes a esa persona, bloqueale y sigue tu vida, déjale en paz. Porque mientras tú tratas de entender qué es lo que pasa con esta persona, qué está haciendo, con quién está y por qué no te responde tus mensajes, esa persona es feliz y la está pasando bien. Y tú solo te estás amargando y perdiendo el tiempo. Así que te aconsejo que tomes toda esa energía y la utilices para superar esta ruptura, para alejarte de esta persona, la cual te ignora, para ver la realidad. Quizás él no es tu pareja, no porque tú estés enamorado o enamorada de alguien, quiere decir que tienes una relación. Quizás esta persona se está burlando de ti y te utiliza cuando le da la gana. Deja de insistir y mandar mensajes a alguien que no te corresponde. Y eso no es amor. Tus mensajes bonitos e insistentes no van a hacer que esa persona se enamore de ti. Así que si alguien no te dé importancia, pues devuélvele con lo mismo. Quítale la importancia también y deja de mandarle mensajes. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, dejar tu comentario, compartirlo en redes sociales y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho activando la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si quieres saber más acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo en este enlace. Y te dejo estos videos sugeridos y espero que los disfrutes. Gracias.